La Mujer Si le da 500 tiene el doble Y debe tener 4.000 Ay Dios, o sea Parece que la engañó con 40 mujeres Qué asqueroso Y ahora salieron las 40 A decir sí A decir sí, tuvo sexo, tuvo sexo conmigo, qué sé yo Era, era, la mujer habrá repartido parte de la herencia Dice que es como sexo, sexo Es un sexópata Es compulsivo Compulsivo Dice que no puede parar cuando se calienta Tiene que agarrar a alguien Pero qué raro Pero si tiene tanta plata está bien Bueno, o sea, ¿por qué se casa entonces? Sí, pero viste, te agarra vos con él Y le decís, bueno, está bien, pero vos me tenés que Vos no estás casada con él Pero no le pagan Pero le podés cobrar para la... ¿Cómo? Y el desahogo de él, viste, lo tienen que pagar Pero él no paga a la mujer Esto le pasó también al otro, al que es artista Ah, ya sea de Michael Douglas Esa era también sexópata, total Compulsivo Vivía como algo, se la tenía Sí, sí, sí Entendí Pero desde que se casó con ella, ¿no? ¿Con esta no? No, con Catherine Zeta-Jones No le metieron más los cuernos Y porque ella no lo debe calentar ¿Cómo no? ¿Pero cómo no? Vos la viste bien Pero es divina esa mujer Parece un hombre, déjame de joder ¿Cómo parece un hombre? Yo la vi en una película Tiene una cara de amarga Ay, no, mira A mí me parece más lindo Me parece a mí, qué sé yo A mí me fascina Yo la veo en esa película en la que bailaba ¿Cómo se llama? Chicago En Chicago Qué linda, Dios mío Sí, sí No, pero la rubiesita está más linda También, también, René Esa chica, viste, que de golpe En una película flaca En otra película gorda En otra película flaca Ay, Dios mío, qué tortura Claro, engorda 30 kilos para filmar este ¿Cómo se llama? 30 kilos 30 kilos Qué coraje para poder después adelgazarlo No hay hoja de lechuga durante dos años No, pero esta gente que tiene el sexo así tan en la cabeza Vive en... Vive en... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!